Duplay Promotion No sé, qué me he jasado Ya la vieja escuela Mosa la pana me llama pero no lo brea Tú sabes que en esta vuelta, mira, si yo te doy Tú puedes decir que con tu estilo, pero maricón No puedes llegar conmigo porque tú eres el que cubblón Le robaste el estilo, di que di que I can't wish Pégate el micrófono para que se escuche lo que está diciendo Viste que lo que yo empecé de mí, tú estás aprendiendo Tienes que entender que los parís, mis vanas, yo lo entiendo Y es chinchín para allá cuando hable porque me está escupiendo Yo te estoy cuspiendo, pero mira lo que estoy entiendo Pero tú me estás escuchando Pero tú a mí fácil me lo estás mamando Porque sabes que cuando estoy cuspiendo me lo estás bojando Tú en esta vuelta, tú nunca miras, me enganza Tú no tienes que cantar, ni tampoco ya me enganza Esta vaina mira cómo miras tu improviso Esto ya para allá, para que no te digas permiso Ok, 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 tú me tiras para el piso Y si yo te tumbo, dale copia por tu hechizo Haz lo que tú quieras, palomo, véase un espejo Las cadenas son diferentes, el golfin se ve de lejos El golfin, pero no es así Porque ando con la gente que no son de aquí Mira mi vaina como te muerto, mira eso Yo tengo mi cuarto, mira el bolso y yo te lo demuestro Ok, 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 me lo descuento Me lo enseñaste y me siento contento Vaya para allá, palomo, ¿qué es lo que hay que crecer? Lo que me pongo aquí son el cebollo 30 veces Entonces, pero tú no tienes nada Enséñame algo para que el público lo vea aquí nada más Entonces echando allá para atrás, porque no me he puesto pa' Porque la que da las tuyas son de cada mina, no más Ok, 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 dije que u, que ah Él me dijo con los bolsillos, yo no tengo nada Yo lo que sé que soy un tipo sencillo y vine a trabajar Y me representa siempre la humildad Te senté la humildad, pero no te voy a decir nada Pero a mí me recuerda la rumba de que va Entonces si tú no tienes nada, entonces vete ya a cortar Porque entonces yo te voy a decir que yo no te digo a tu papá Ok, 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 no me pise Loco, el que tiene no lo dice Tú estás diciendo que tú tienes pila y cuarto El público se quilla y ya estás alto Deja de estar hablando tanto disparate Palomo que va a quedar como un guaremate Y tú no me ganas a mí porque soy el rey del free Mira, estás echando hasta cana en la nariz Estás echando ya cana, pero a mí tú no me ganas Pero encuentro que tu mujer cuando me bebe ya siente ganas Entonces en esta vaina mira tú no me para Entonces porque tu mujer me llamó y me dijo que no se te para Ok, ok, que no se me para ¿Y por qué tú crees que el nombre de Mozar la para? Váyese para allá, fey tu fey cara a cara Mira como te tiro pana y tú te balas Porque el medio me llamó que tú llamas de Iquepa la viágara Él me dijo de una vez que lo que pagara Tú no puedes conmigo, tú pareces una vieja bucusa Entonces vete con esa prenda cucusa Ok, 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 prenda cucusa Prenda falsa pana son las que usted usa Tú sabes que Mozar la para te detusa Es un poloche o de tu hermano es una blusa No, no es solo una blusa Entonces pero es peor que tú me tiras si tú no me cusas En esta vaina yo te paro y es conmira medusa Pero tú sabes que en esto mira a ti te gusta Ok, 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 que te gusta, que te gusta Tienes que entender que la para te da con la batuta Uno lo disfruta, yo te tiro y tú te callas Porque te floté delante de los Domini en Malaya Weiss, seguimos gozando You Play Promotion Subscribe for more weirdos Gracias por ver el video